Si te unes, paseate en este lugar y toma mi alma Señor, mi vida la pongo a tus pies porque tú eres mi salvador. Si te unes, paseate en este lugar y toma mi alma Señor, mi vida la pongo a tus pies porque tú eres mi salvador. Estoy enamorado de Él, enamorado de Él, no sé vivir sin su grande amor. Estoy enamorado de Él, enamorado de Él, no sé vivir sin su grande amor. Es mi corazón, tu casa, tu casa. Es mi corazón, tu casa. Es mi corazón, tu casa, tu casa. Es mi corazón, tu casa. Es mi corazón, mi vida la pongo a tus pies porque tú eres mi salvador. Es mi corazón, mi vida la pongo a tus pies porque tú eres mi salvador. Es mi corazón, mi vida la pongo a tus pies porque tú eres mi salvador. Es mi corazón, mi vida la pongo a tus pies porque tú eres mi salvador. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!